Soy Samantha Arteaga y estos son los sucesos extranormales que le están dando la vuelta al mundo. Se filtra un video directo de la Deep Web en donde se puede ver a un supuesto grupo de médicos militares atendiendo a una extraña criatura a la que muchos han denominado como un extraterrestre gris. La duda de la veracidad del video crece a medida que la grabación corre ya que la calidad de la imagen es bastante mala. Cuestionando también que es casi imposible que los humanos tengan el conocimiento para atender una emergencia de tal magnitud. Juzgue usted. Mucho está dando de qué hablar la actividad volcánica registrada por el volcán Popocatépetl en los últimos años, en donde en redes sociales afirman que dicha actividad volcánica está siendo causada por extraterrestres, ya que dicen el volcán es un portal a otra dimensión. La imagen que está viendo en su pantalla es del más reciente avistamiento OVNI, en el que aseguran que la supuesta nave entró en el cráter activo y nunca más se le vio salir. Juzgue usted. Una familia en Las Vegas asegura haber presenciado el aterrizaje de un objeto volador no identificado nada menos que en el patio trasero de su casa. En el video se puede ver descender a gran velocidad una especie de luz verde que desaparece al hacer contacto con el suelo. Además, es un miembro de la familia, quien aseguró haber visto dos extraños y enormes seres aparecer ahí mismo. Juzgue usted. Le sugerimos el uso de audífonos para amplificar su experiencia inmersiva. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y disfruta del contenido extra normal. Una noche llena de misterio nos espera. Soy Samantha Arteaga y le presento a los especialistas más queridos de todo México. Vidente y transformadora de vidas, Luisa Cárdenas. Gracias por estar. Gracias a ti, Sam. Gracias, Octavio. Y gracias a usted en su casa. El día de hoy se tienen que quedar con nosotros porque, bueno, la investigación de la semana realmente es al límite. Christopher de la Vega y nuestro compañero Edgar se arriesgaron en una misión casi imposible que usted lo tiene que ver. El metafísico canalizador con fuego, el maestro Octavio Elizondo. Gracias por estar. Muchas gracias, Samantha, Luisa. Y bueno, como bien lo decía Luisa, no se puede perder esta investigación al límite donde mi compañero Christopher de la Vega y Edgar pues se arriesgan y se arriesgan de una manera muy fuerte. Se aventuraron de una manera muy peligrosa en estos túneles aquí en la ciudad de Guadalajara. Que miren, no le cuento más, no se mueva y de una vez cruce sus brazos. Gracias, maestro Octavio. Y ustedes, a través de sus pantallas que nos siguen semana a semana y nos regalan su preferencia y apoyo. Gracias, gracias por Ser y Estar. Hagamos contacto, contacto. Extranormal. Arrancamos con nuestro primer contacto de la noche. Él es Josué Solano. Nos menciona lo siguiente. Les envío este video captado. Dicen que supuestamente es un Nahual. ¿Lo podrán analizar? Especialistas, justo lo estamos viendo en este momento. Luisa, ¿qué puedes percibir en este video? Fíjate que si es una criatura extraña no podría asegurar el hecho de que sea un Nahual. La toma está bastante lejos y confusa. Lo que sí es extraño es la manera en la que se mueve este ser, que pareciera que sí es alguna especie como entre animal y humano, pero no podemos asegurar que tal cual se trate de un Nahual. Maestro Octavio. Pues mira, sí está complicado. Sabemos que, mira, la naturaleza de los Nahuales es no mostrarse públicamente. Ellos son más escurridizos, se ocultan más. Aquí estamos viendo si algo no tiene una forma precisa, pareciera que se tratara de una persona que tiene complicaciones, que tiene limitaciones físicas. Sin embargo, sí puede llamar la atención por la forma en la que se mueve, pero no podemos en ningún momento decir ni asegurar si es un Nahual o no. Y aparte, los Nahuales se tornan en figuras de criaturas. Eso es muy importante, de animales. Entonces, aquí veo como que esta persona o este ser lleva cargando algo. No sé qué lleve cargando, pero entonces es una excelente evidencia, pero no podemos asegurar que es un Nahual. Gracias, especialistas. Vamos con nuestro segundo contacto. El es Sergio Aldrete. Y nos hace llegar lo siguiente. Hola, buenas noches. Quiero compartirles una foto tomada en mi cumpleaños y quisiera que la analizaran. Parece salir alguien detrás de mí. Aquí está la imagen. Yo creo que sí es alguna persona que estaba ahí. No sé, a lo mejor llegó al final de la foto o no quería salir. Regularmente un espíritu trata de buscar el foco y se ve un poco traslúcido. Aquí realmente la manifestación es diferente y lo vemos como muy palpable. Yo creo que es alguien físico. A mí me llama más la atención la expresión de la chica que está ahí. Fíjese usted bien, si se fija, se ve como una mirada mucho más fuerte y bueno, se ve extraña esta chica. No sé que sea de ella, no sé que puede estar influenciándola. A mí me llama poderosamente esa expresión que tiene porque observe sus ojos parecieran como si no fueran de este mundo. En la imagen de la persona atrás, como bien dice Luisa, probablemente se trata de alguien cruzando en el momento incorrecto. Normalmente las entidades y espíritus buscan ser vistas. Y si se fija usted, se ve un poco borrosa la foto. También denme el beneficio de la duda y posiblemente haya sido un problema del obturador de la cámara o algo que haya salido una imagen sobre otra sobrepuesta. Pero no creo que sea un fenómeno extranormal lo que está atrás de esta persona. Y lo que sí creo, usted puede estar tranquilo, pero la muchacha que está junto, sí me preocupa. No sé, tiene una mirada muy extraña y transmite una energía muy rara. Hay que checar eso. Gracias por sus comentarios, Maestro Octavio. Luisa, pero esto no termina aquí. Tenemos un tercer contacto, es de Nayeli Valderas, quien menciona lo siguiente. Hola, cuando tomé esta foto de la luna, aparece algo blanco en toda la foto. ¿Me podrán decir qué es? Justo la estamos viendo. Maestro Octavio, ¿qué puede percibir en esta fotografía? Pareciera como si fuera plasma. Y ahí pareciera que dentro de ese plasma hay una manifestación, hay una cara. Se puede ver perfectamente. Si usted pone atención, vea esa cara. Está extraño, es una muy buena evidencia. Mire, ahí está en el círculo esa cara. Y mire, déjeme decirle, usted estaba tomando una fotografía de la luna y pareciera que el rostro que se ve ahí fuera un rostro de un gris, de un alienígena. De verdad, está increíble esta evidencia. Recuerde que hay cinco elementos. El éter es uno y no lo vemos, pero se encuentra ahí. Esa energía pura. Entonces, bueno, pues yo creo que puede ser la canalización de una entidad, de un hermano mayor de luz. No sé si se trate de un espíritu. Yo creo que más bien es un hermano mayor de luz. Luisa, ¿tú qué ves? Coincido contigo en que es un ser que no pertenece a nuestro plano y que, bueno, hay ciertas cosas que no podemos captar con los ojos humanos. Sin embargo, a través de la fotografía se pueden captar esta clase de elementos que no son tan palpables al ojo humano y podemos ver la representación de estos seres que finalmente siempre han estado aquí y de vez en cuando nos hacen sentir su presencia. Impresionante evidencia. En los últimos días, varias personas del público nos referían al temor que le tienen a los llantos de niños captados en videos. En las redes sociales se han difundido estas supuestas manifestaciones que le erizan la piel a cualquiera. Figuras de niños, lamentos, pequeñas sombras hacen que el temor o incluso la tristeza nos invadan. En muchos casos, basados en tragedias, muertes prematuras y en otros han llegado a ser leyendas, incluso como los casos de Violeta, esto en Ciudad Guzmán y Polet en San Luis Potosí. Especialistas, hay una polémica desde hace mucho. Dos posturas diferentes. Unos aseguran, si son los espíritus de los niños y otros, que se trata del engaño de las entidades más oscuras. Luisa. Mira Sam, el grave problema radica en que el mal le gusta representarse de una manera donde nos pueda ser atractivo o donde nos pueda atrapar desde la compasión, desde la tristeza o desde el horror. Algunas de las tres emociones que puede llegar a generar en nosotros para bajar todas nuestras defensas y poder entrar y manipularnos e incluso poseernos. Entonces, una de las formas favoritas del demonio es a través de los niños. ¿Por qué? Porque representa la inocencia. Entonces, si algo nos puede llegar a doler a nosotros como humanos, incluso a mí como madre. Y es algo de lo que tengo que estar como muy, muy, muy pendiente para no caer en este juego. Porque como vidente y como mamá, a veces cuando ves algo así, es una batalla todos los días, Sam. Porque cómo no anclarte ante la inocencia de un pequeñito y decir y preguntarnos y engancharnos desde el por qué se quedó aquí. Yo he escuchado voces, me han pedido ayuda, los llantos. Imagínense lo que yo como madre puedo llegar a sentir al percibir estas criaturas. Yo puedo llegar a creer que es un niño, pero es un engaño del maligno donde debo de mantenerme sin emoción. Porque si me logro enganchar con esta situación, me voy a poner totalmente vulnerable ante la entidad y no podemos prever qué puede llegar a pasar. Incluso una posesión desde el abrir ese canal de comunicación con el ser, desde el dolor que me puede causar como madre. Así es, Luisa. Maestro Octavio. Fíjate que bueno, desde escuchamos niños, es el síntoma perfecto de que el mal está ahí. Justo como dice Luisa, representa la inocencia, representa la luz, el amor, representa el engaño hacia nosotros. Porque vamos a creer, porque nos vamos a poner dispuestos a abrir nuestros canales emocionales. Y al abrir el canal emocional, abres el canal energético. Al momento de sentir tristeza, de sentir miedo, baja tu frecuencia vibratoria. Y es ahí cuando estas entidades oscuras, conocidas como demonio, entran a nosotros. Mire, hay unos casos que mencionaba Samanta, el caso de Violeta en Ciudad Guzmán, una pequeña que falleció. Usted vio la investigación. Se decía que cuando los niños pasaban y se acercaban por su tumba, ellos veían a esta pequeña niña. Días después esos niños enfermaban gravemente y morían. La gente empezó a creer que Violeta o el espíritu de esta niña, de Violeta, estaba llevándose a los niños al otro lado. Y cuando fuimos a investigar, no se trataba del espíritu de esta bebé. Era algo mucho más oscuro. Adoptó la forma de Violeta porque de esa manera se puede vincular con los niños, con los más inocentes. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Desde mi punto de vista muy personal, yo sí creo que los niños que mueren de una manera violenta o que viven muy poco cumplen un pacto y un acuerdo de vidas pasadas. ¿Sabe quién necesita ser liberado? El papá y la mamá. Porque ellos en su catarsis emocional, en ese anclaje, pueden llegar a generar un tulpa. Sí, un tulpa. Y es la figura de su hijo moviendo cosas en su casa. Pero mire, casi casi lo ven por las noches. Pero eso es muy peligroso y es generado, es generado por uno mismo. Y esa es una entidad oscura. Y puede abrir usted un portal, aparte del tulpa que usted ya creó, van a entrar otro tipo de entidades que viven del dolor, del sufrimiento, de la ira, de la ansiedad. ¿Y sabe qué provoca? Provocan enfermedades terminales en la familia. Se enferma la gente, se enferman los niños, se enferma la casa, empieza a bloquearse todo. Por eso, mire, déjeme decirle esto. Si tú perdiste un hijo, sé que es doloroso, siempre lo va a hacer. Pero necesitas saber que tu hijo está bien, que tu hijo trascendió. Y si tu hijo pudiera venir a darte un mensaje, te diría, mamá, estoy bien. Tienes que estar bien y tienes que seguir con tu vida. A tu hijo, lo más importante de todo esto es que tenemos, tenemos que amarlos donde ya se encuentran. Tenemos que amarlos donde ya están y tenemos que dejarlos partir. Qué hermoso mensaje, Maestro Octavio. Me siento muy conmovida. Y justamente hablando de esas manifestaciones, en Extranormal, alguna vez pudimos experimentar la manifestación de un aparente niño que jugaba con canicas y una pelota en un teatro en Colima. De ese teatro tuvimos que sacar la causa que a ese pequeño, cuando estaba en vida, le aterrorizó. Hoy, hoy ese objeto se encuentra exiliado. Esta es la historia. ¿Qué maldad alberga esta figura? ¿Que hasta un fantasma le teme? La supuesta entidad de un niño que recorre los pasillos de este teatro. Juega con los trabajadores y mantiene intranquilo a cualquiera que visita este lugar. Este es el caso que hoy les presento. Un sitio que esconde muchas leyendas. Una edificación antigua que guarda escabrosas historias que, a decir de los trabajadores, se han vuelto realidad. La historia de un niño que habitaba y que hacía travesuras dentro del teatro. Me cuentan de que es un niño que le traía los alimentos a su abuelito que trabajaba aquí cuando estaba en la etapa de la construcción. Y, pues, el niño estaba jugando en estas áreas y se cayó. Lo han visto caminar. Un aparente menor que recorre el lugar y no puede trascender. Su alma se ha quedado anclada en este sitio por muchos años. ¿Pero por qué perturba a las personas que acuden a este lugar? ¿Por qué los trabajadores se sienten intranquilos? El equipo de Extranormal encabezado por el maestro Octavio Elizondo se dio cita para investigar este fenómeno en este emblemático Teatro Hidalgo. Esa sensación de no estar solos. La acústica de este sitio abrumaba al equipo en cada paso que daban. Los rechinidos de las butacas. Lamentos. Algo los perseguía y movía las cortinas del sitio. Parecía que estaba jugando con ellos. El especialista realizó contacto con ese niño fantasma, quien se hizo presente en ese momento y se pudo recabar evidencia y ser testigo de lo que ahí se vive. El equipo se dirigió al punto en donde los trabajadores refieren. Esa entidad habita, pues incluso, ellos le dejan juguetes ahí para que no los moleste más. Tras estar en ese lugar, la decisión y conclusión de Octavio Elizondo sorprendió a todos. Algo ahí no dejaba trascender al pequeño. Algo lo anclaba. Lo incomodaba de tal forma que él desquitaba ese miedo con las personas que ahí radican. Un rostro que atemorizaba tanto a ese niño. Octavio Elizondo lo pudo ver, lo pudo captar. ¿Ves ese gusto que está con los ojos cerrados, lleno de hilo? Eso le da miedo. No cabe duda que este objeto estaba anclando el alma de este niño. Eso suele ser muy, muy, muy peligroso. Es un fenómeno bastante riesgoso. Por eso decidimos, por eso decidimos traernos esta figura y tenerla resguardada. Hoy, esta figura ya ha sido ritualizada. Fue sometida a contención por los especialistas y esperamos que el alma de ese pequeño haya podido trascender. Los trabajadores del sitio refieren que desde ese día todo permanece en paz y en calma, al menos hasta el momento. Este fue uno de los objetos exiliados. Juan Pablo Cueva, extra normal. Y de historias y leyendas, hace meses se abrió una en la ciudad de Guadalajara. Muchos ni siquiera sabían que por debajo de la perla Tapatía la recorrían una serie de túneles creados en el siglo XVIII. Las teorías sobre su construcción son varias. Hoy, hoy se han descubierto y los curiosos no se detienen ante el peligro de lo que ahí abajo pudiera desatarse. Hoy, empezó como noticia. Un reportero de TV Azteca ingresó para hacer su labor profesional de mostrar al mundo las venas de la ciudad. Pero él asegura, incluso escéptico, que algo ahí abajo casi le roba la respiración. El acero de TV Azteca ingresó para mover en lasiezas un acturb двollas metropolitadas sin Estamos bajando, en estos momentos son 18 metros, 18 metros bajo de la ciudad. Entramos en un túnel que fue construido para hacer galería, como una especie de acueducto para conducir el agua de Colomos al centro de la ciudad. Dicen que la madre naturaleza es sabia y así nos lo demuestran. Esto que se ve aquí son raíces. Como podemos apreciar, estamos en una de estas galerías donde han habido derrumbes. Más adelante sí he riado frascos como de brujería. ¿Como de qué? De brujería. Pero de verdad sí escuché yo como voces, por eso les preguntaba si habían ustedes escuchado en eso. Yo no, no, o sea... Pero sí se escuchaba la voz, inclusive como femenina, ¿no? ¿De verdad que sí? Ahorita que estaba hablando... Como murmullo. Pues ya estamos en camino aquí todo el equipo y vamos a estos túneles que para que la gente sepa, Octavio, son emblemáticos. Digo, en un contexto histórico son muy importantes, pero a nivel paranormal muchas personas que han ingresado a estos lugares dicen escuchar voces, gritos y hasta haber captado sombras y cosas de este estilo, Octavio. Es un lugar bien fuerte, como dices en gramático. Estamos casi a medias de la ciudad. En unos túneles que pueden tener, no sé, a lo largo unos 10 kilómetros, no es uno nada más, son varios. Hay una bifurcación, hay como un cruce de caminos y eso es lo que más me preocupa. Siempre en los cruces de caminos, sobre todo intraterrestres, puede haber energías muy fuertes, muy oscuras que pueden hacernos daño. Pero bueno, ya vamos para allá. Así es. Tengo un presentimiento que espero, que espero que no se realice, por un lado, y por otro lado vengo en oración. Hemos sido muy atacados durante este tiempo, muchísimo, pero no nos vamos a detener, Christopher. Nadie se va a detener aquí y a donde tope. ¿Está bien? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Perfecto. Listo. GoPro. Grabando. ¿Estás listo, Edgar? Sí. ¿Están listos? Sé que es lo tuyo al límite. Sé que van a entrar. No entramos todos porque tenemos que salir todos. Claro. Yo voy a quedar aquí al pendiente de todo lo que esté pasando, por favor. Si algo se torna turbio o ven algo que agreda o que afecte su físico, su mente, sálgale enseguida, por favor. Muy bien. Yo estoy al pendiente. Perfecto. Sí. Nos estamos comunicando. Que Dios me los cuide y vamos. Muy bien. Vamos. Ahorita. Pásame. ¿Te paso la cámara? Sí. Pásame. ¿Bajas? Había llegado el momento de bajar y ver lo que nos encontraríamos en este lugar. Señores. Con cuidado. Sale, Octavio. Estamos en contacto. Voy a cerrar. Muy bien. Estoy muy estrecho aquí. Vamos nosotros, Javier. No te creas, estoy preocupado. Está más alto de lo que pensaba Está profundo Ya llegamos Nos vamos a mojar Está alto el nivel Yo tenía un presentimiento Un presentimiento de que algo Algo podía acontecer y suceder esa noche Yo no quise comentárselos No quise comentarlo porque no quería que ellos se preocuparan O que a final de cuentas Metieran algo en su mente que pudiera hacer O hacer que esto fuera más complicado Pero sabía Sabía yo que algo esa noche Podía suceder Octavio Nower, ¿me escuchan? Octavio Nower, ¿me escuchan? Cambio Los escucho un poco cortados Pero los escucho Se quedó estática, eso no me gusta ¿Sí me escucha ahí abajo, Cris? ¿Sí me escuchas, Cris? Eso era lo que yo quería No hay señal allá abajo Cris, Cris, Cris ¿Sí me estás escuchando? ¿No me escuchas? ¿Sí me escuchas? Pensé que se iba a sentir más caliente Pero siento Ya empecé a sudar No sé si son los nerviosos Se alcanza a ver en la cámara Digo, para que la gente sepa Todo esto es agua de manantial Por eso se ve transparente Es agua limpia Esta es una de las entradas Que están selladas Escucha Este es el problema Que una vez que entras Se empiezan a escuchar No sé si se están No me ves No me ves Octavio, no, güera ¿Me escuchan? Qué terrible, güera Que te gusta Unos 15 metros Octavio, no, güera ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Es el circuito cerrado, ¿verdad? Sí, es lo que vi en infrarrojo Mira, cámbiala a color Para que la gente se dé cuenta Eso es lo que nosotros vemos En la night shot Se ve ese destello Porque ese es el efecto Que provoca el infrarrojo Del circuito cerrado Pero nosotros no estamos viendo eso Nosotros solo vemos oscuridad No, no, no me juro ¿Te fijas? ¿Se ve como si hubiera algo allá somando algo? Sí Sí, sí se dejo poco de la night shot Solo que está muy lejos No, mamá, se está moviendo, güey Estoy casi seguro ¿Aguanta, Luza? Ahí está No, mamá Ve ¿No es alguien, güey? No sé, güey ¡Hola! Observe con mucha atención En este momento y a lo lejos pudimos ver un sutil movimiento Al activar la cámara de visión nocturna con un gran zoom Y después de revisar el material pudimos captar algo estremecedor De la madrugada Una persona aquí sola ¡Hola! Octavio Creemos haber visto a alguien allá al fondo del túnel, ¿eh? Pero no estamos seguros Ya terminamos contacto Contacto, creo que ya Otra entrada Soy el más nuevo de Extranormal Ya he hecho investigaciones Pero nunca me había tocado un alímite Es muy diferente a las otras investigaciones Y se siente muy, muy pesado este alímite No, no, no Algo caminaba Creo que se cayó algo, güey O sea, a lo mejor alguna parte de este ladrillo, güey Digo, considerando que ya es tan viejo Estamos hablando de 200 años ¿Qué dice? Cuidado ¿Peligro? Sí No sé si el ambiental mete mucho Me confunde, güey Siento que estoy escuchando lo de los... Ah, es que tú te lo sabías Ajá Es que si escucho como si caminaran en algo Pero no sé si es de allá o es de allá Lo que me preocupa es que sí nos platicaron Que en este sitio ha habido asaltos Entonces no descarto que haya alguien Lo que se me hace muy raro es que Adentro de un túnel ¿Quién podría estar esperando a alguien más? ¿Es un periódico? ¿Agua, sí? Es un pez ¿Dónde? ¿Un pez? Un pez blanco ¿Velo? No lo veo Ahí va, güey No sé, la gente lo ve Ya, ya, ya Ay, qué bueno A ver, alumbra ya, güey No sé si fueron mis nervios Pero vi como si algo se estuviera asomando de ahí, ¿eh? Te lo juro que vi una silueta negra, güey Un murciélago quizás, no sé Pero vi algo que salió y entró Ah, sin murciélago ¿Sin murciélago, ah? Sí ¿Hola? Sí, seguro que me hicieron hablar Vamos, muchachanos Sí, sí, sí ¿Hay alguien ahí? En un momento en el que caminábamos en un tétrico escenario Podemos captar esta aterradora palabra que parecía venir desde el fondo del lugar ¿Ole? 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 Escucha muy fuerte No sé ¿Sabes qué es lo que me preocupa, güey? Que no sé si vienen de aquel lado y nos estamos acercando ¿Qué? O si vienen de atrás Escucha 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 Viene de la tubería, güey Oh, verga Viene de la tubería, güey Oye, Cris Hola Güey, venía de aquí, güey Hola Algo que no nos estamos dando cuenta Como si hubiera algo que nos estábamos quemado de la pared Sabía que esta exploración iba a ser algo diferente Es la primera vez que Edgar nos acompaña al límite Y desde que inició sabía que no iba a ser igual que otras Pues ya había visto algo de este lugar Y sabía que lo que nos esperaba ahí dentro No nos haría la noche sencilla Voy a prender el Spirit Box, güey Ok A ver si podemos entrar en contacto con alguien No hay nada de señal aquí tampoco Estamos completamente incomunicados, güey Quiero que vean que No se llega a la rodilla de la voz ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí, a ver si sigue por la izquierda Aquí sientes que va a ser derecho, pero no ¿Hay tierra? ¿Escuchaste? Sí, hay que... Aquí ya no hay camino, ¿verdad? Aquí, aquí regresamos ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Qué río? Es algo muy grave ¿Quién eres? Escucha que está retumbando algo aquí Escucha No más No más Es un gris Yo a todos nos dijimos que hay una sombra Si el rojo entraba alguien Ajá Creo que vi a alguien ¿Se está tapando la luna? El rojo, sí Y yo no me da más sombra de cámara Pero ahorita que volví Había alguien atrás Ay, qué bueno ¿Y esto? ¿Van acá? Sí Hola Con cuidado Hola Hola Hola, a ver ¿Qué cuna va a haber aquí? Está sellado esto A ver ¿Puedes asomar la cámara? La cámara Ay, ¿cómo te viste? A ver Me asomé por aquí Hacia arriba Es que difícil es respirar aquí Otra vez Está sellado ¿Estás sellado? Vamos No sé No sé en qué condiciones estarán estas Es que ver Si estoy levantando Queda bien una desgrada ¿Qué es lo que se ve? Puta Muy carnal ¡Ey! ¿Estás sellado? ¿Qué maldales, güey? ¿Soy yo, güey? ¿Aquí hace un chico de carajo? Un carajo, sí Hace demasiado, pero Aquí estás guiado ¿Vale? ¿Hay más escaleras? ¿Hay más escaleras? Abre mano Pero Ten cuidado, güey ¿Esto ves? Esto se rompe, güey En cualquier momento ¿Qué? ¿Qué? Toma Una alcantarilla, güey Una alcantarilla Eso, güey De hecho, la cámara se me empañó, güey ¿Se me empañó? Sí Por el calor, güey Sí, sí, sí Se siente aquí bien hecho Claro, escucha Creo que en el arma, güey No traba Hola Pero no suenan carros, güey ¿Te fijas? Está muy empañadísimo la cámara, güey No sé qué pedo, güey ¿Se oyó? Sí Otra vez Otra vez Después de encontrar estas escaleras en forma de caracol Y salir del lugar Encontramos un sitio que llamaría tanto nuestra atención Que no podíamos dejar la oportunidad de explorarlo Eso, güey De esto, güey No mames Asómate por ahí, güey Muchísimas cucarachas, cabrón Pero se ve como que hay algo más allá Escucha Me voy a meter, güey Ok Vamos a ver Vamos a hacer esto, güey Ya sabe que nos íbamos a encontrar con Así A lo mejor lo que se escucha de la tubería, güey Puede venir De allá Quiero ver qué hay allá Me voy a amarrar esto, güey Me voy a amarrar esto y tú te lo amarras también al cuerpo Ok Cualquier cosa, no sé cómo estará de Seguro allá Si se llega a derrumbar, güey O algo así Esperemos que no Pues lo voy a jalar nada más para que sepas que ahí sigo Ok Y pues ahora sí que Buscar ayuda Me voy a amarrar un extremo Tú te amarras otro Teníamos que ser muy cuidadosos Pues no sabíamos en qué condiciones se encontraba este sitio Ni lo que podríamos encontrarnos ahí adentro Me voy a meter con la GoPro ¿Se pasa el stick? No, si quieres así Cualquier cosa que escuches aquí también me avisas, güey Ok Voy a entrar, güey Ok Cualquier cosa Jalo en la Aquí está mi linterna Sí Ok No me puedo arrastrar con las dos Entonces puse esta Pues a ver qué encuentro, güey Vale Va No voy a tener que arrastrar Sí se ve hondo, eh Sí Con cuidado, Chris Sí Aquí está lleno de agua, güey No, es aquí casi no puedo respirar Voy a agarrar aire Ok Hay poco lazo, eh, brother Ya no llega la soga, ¿verdad? No, ya no llega De hecho, casi no puedo respirar acá, güey ¿Te la puedes soltar un poco? Ok No voy a talar mucho, güey Me está costando respirar aquí Hola Listo Gracias Solo quiero llegar hasta esa parte a ver qué hay Y ya me salgo Voy a soltar la soga Mi compañero Noah y yo nos quedamos en la camioneta trabajando con circuito cerrado, con el péndulo, con el walkie-talkie Que perdimos comunicación completa Hasta donde Dios nos dio oportunidad, estuvimos cerca de ellos y trabajando para cuidarlos y protegerlos Esto ya, hasta aquí se tapa, güey Uy, cabrón ¿Estás bien, Chris? Sí, sí, sí Te escuché un rugido Un lamento, no sé qué fue Pero no me puedo dar la vuelta, güey ¿Estás bien? Se me fue tu audio No me puedo dar la vuelta Escuché nuevamente este extraño, pero aterrador sonido que parecía venir desde este profundo sitio Juzgue usted Esto ya, hasta aquí se tapa, güey Uy, cabrón ¿Estás bien, Chris? Pa, güey Uy, cabrón ¿Estás bien, Chris? Pa, güey Uy, cabrón Ven, Chris Así no puedo respirar aquí, güey Ay, cabrón Beso, güey ¿Aquí hay algo, Edgar? Ay, güey ¿Estás bien, Chris? Sí, güey Aquí hay algo Ay, cabrón ¿Qué es eso? Se está cayendo esta madre Sí, güey, es un muñeco como de barro Ah, es un... ¿Es un niño Dios? Es un niño Dios, güey Pero no tiene pies, no tiene... A ver Estaba aquí enterrado Ay, güey, no sé si hay algo más Pero esta madre está cayendo Lo voy a llevar, güey Mamis, no se puede respirar aquí, güey Tranquil Te lo paso Voy No lo quiero romper más De lo que ya está Hago ese No sé de qué material es, güey Y te puedo pasar esta hora, sí Vamos Ay, cabrón Mamis Eso, güey Casi no se puede respirar allá adentro, güey Ay, cabrón Escuché algo allá, güey Estoy seguro que lo grabé Hay que revisar ese material, cabrón Todas las exploraciones al límite son peligrosas Pero este sitio tiene alguna peculiaridad Que, pienso yo, lo hacía todavía aún más Estábamos en un punto en el que todo podía salir mal ¿Ves esto, Edgar? Acá, cabrón Acá hay más túneles, güey Justo aquí es la difurcación ¿Ves esto? Ve la antigüedad de esto, güey Esta es la cisterna principal Creo que tengo señal ¿Cómo? Creo que tengo señal ¿Tiene señal? Sí Vamos a tratar de... Sí, lo enseñal Lo enseñal A ver, voy a tratar de hacer contacto Octavio Novole, ¿me escuchan? ¿Qué es eso? Ve las escueleras Eso, güey ¿Ya viste esa placa de arriba? ¿Qué dice? Vente para acá No mames, ¿ves este túnel, güey? Son kilómetros para allá Obras Ejecutabas durante la administración del... Gobernador Luis Coriel 1993-19... 1893-1901 Eso me he hecho Está sucio Dice eso No mames, vi una sombra, güey ¿Escuchaste? ¿Viste algo ya? Sí, sí, sí Yo también lo vi, güey Estoy seguro que lo vi Que si algo se asoma, güey No mames Ay, cabrón A ver, güey Si te asoma Si te pasas y asomas la cámara No mames, güey No sé dónde estamos, güey Eso que hay aquí, cabrón ¿Escucha? ¿Qué alcanza? ¿Qué es eso? Ay, cabrón No mames, no mames, no mames Estoy viendo algo, güey Me enfoca en la cámara No mames, güey, córrele, güey No mames, no mames ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Vi algo, güey Vi algo, vi algo Entonces sí va a ser alguien Sí va a ser algo, güey Sí va a ser esa cosa que hemos estado viendo desde hace rato, güey No, güey, vámonos, vámonos Y esos sonidos que hay... ¡Ah, la madre! Allá otra vez No mames, córrele, güey No mames, ya no quiero estar aquí, güey No mames, ya no quiero estar aquí, güey No mames, si hay alguien ahí, güey Vente Vamos, ¿eh? Vamos con el piso, güey Con cuidado, Edgar Vente, güey Ponga mucha atención nuevamente a este siniestro momento Una vez que Edgar levanta la cámara a través del túnel Nuevamente se puede percibir una forma etérea al fondo Pareciera que nos estaba siguiendo Justo usted Con cuidado, güey Aguas atrás, ¿eh? Aguas atrás, Edgar Sí Córrele, güey No te quedes tan atrás, Edgar Voy No me estás a subir, güey Ah, también estoy cansado Ya llegamos Tenemos que abrir, güey Rápido, rápido Rápido Rápido, rápido Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Pásame la cámara Vamos, Edgar, vamos, vamos Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano Agárrate duro, agárrate duro Tú puedes, agárrate Todo el tiempo estuve con mis puños apretados Qué gran valor de Christopher Edgar Pero también qué riesgo Estoy segura que personas que sufren de claustrofobia No podrían siquiera ver esas imágenes Ahora, la imagen del niño Dios ¿Qué origen tendrá, maestro Octavio? Fíjate que es algo increíble lo que Christopher encontró en este túnel Porque estaba en un túnel dentro de un túnel Yo creo que esta imagen la de haber querido ocultar en aquellos momentos de la guerra cristera Donde eran perseguidos todos los fieles Entonces, en un momento desesperado, pues cuidaban sus imágenes y tenían mucha fe Decían que cuentan en pueblos que imágenes religiosas que tenían el portento de fe Es decir, que eran milagrosos Eran los que primero ocultaban Afortunadamente, tenemos esta imagen con nosotros La vamos a estar revisando La vamos a cuidar Y para que se conserve en forma Y la vamos a resguardar aquí en Extra Normal Ha sido una de las cosas maravillosas que he encontrado Pero no todo fue así Yo personalmente les digo algo Estuve a punto de llamar a Protección Civil Quedamos en cierto tiempo que ellos tenían que subir Por eso no entramos todos Porque sabíamos que había un riesgo Y alguien tenía que cuidar afuera Miren, ahí han muerto exploradores Por los gases Por lo que puede haber allá adentro Bacterias, virus Puede sonarle a usted, aventurado Pero hay jóvenes que incluso están queriendo Y se están metiendo Y están haciendo tours Sin saber que puede Que hay un riesgo inminente en este lugar Tanto físico como espiritual Mi compañero Nowhere y su servidor De verdad estábamos muy angustiando Y monitoreando todo el tiempo Desde la parte de arriba Con walkie talkie Nowhere estaba a punto del colapso Todavía cuando estábamos cenando Estaba muy preocupado Muy angustiado Porque déjeme decirle Decía que tenía ganas de llorar De sacar toda esa angustia Si se queda Que nos vemos en una hora Y pasa otra hora Y no salen de un túnel Pues estás pensando en lo peor Pensábamos meternos Buscarnos Nosotros somos un equipo muy unido Y Nowhere estaba muy, muy, muy tocado Por esta situación Muy angustiado Bendito sea Dios En el buen desempeño De Christopher Hidergar Y le entrega a la investigación al límite Por eso tardaron Las evidencias son impresionantes Y más que evidencias Les voy a decir algo Son advertencias Advertencias de que ahí No puede entrar cualquier persona De que ahí hay guardianes Y de que ahí se encuentra la muerte Y algo muy oscuro Mira esto que estamos viendo Ahorita en pantalla Esto es una manifestación De cómo se forma Este plasma Esta bruma Cómo va tomando forma Todo el tiempo Los estuvo observando Enfrente de ellos Allá abajo Imagínese Sin luz Escaso aire Agua que no se mueve Todos los seres de obscuridad Que allá habitan Es el lugar perfecto Para que ellos vivan Esto es una gran advertencia Luisa Desde luego Octavio En algún momento Hemos hablado aquí Incluso de los intraterrenos Realmente cuando nos sometemos A meternos debajo de la tierra Nunca sabemos Qué vamos a encontrar Lo que es más cierto Es que en lugares oscuros En lugares con humedad Y abajo de la tierra Tiende a ser la energía Mucho más pesada Mucho más densa Y lo que se plasmó aquí Entre lo que pareciera Una bruma Que luego toma una forma Como un tanto humanoide No sabemos De qué tipo De ser Se trate Pero lo que sí sabemos Es que los estaban siguiendo Que solos no estaban Impresionante Evidencia Pero algo que también Me llama la atención Especialistas Es que durante el recorrido Se escuchaban cosas Es por eso Que me gustaría Que me ayudara A producción A escuchar esta psicofonía ¿Escuchaste una voz, eh? ¿Hola? ¿Escuchaste una voz, eh? ¿Hola? ¿Escuchaste una voz, eh? ¿Hola? Dice hola, pero eso no es una voz muy grata, Luisa. Fíjate que se me eriza toda la piel al escucharlo. Sí es como un sonido de una voz de inframundo. Así es. Totalmente gutural. Y Christopher se arriesgó muchísimo al estar contestando. ¿Por qué? Porque ahí estableces una relación entre tú y el ser. Y entonces quedas totalmente expuesto. Es un vínculo al que se está creando a nivel energético. Y eso es lo peligroso, porque estás conectando ya con el espíritu. Qué impresionante, maestra. No, impresionante. La voz gutural, ahí ese es un guardián de obscuridad. Eso me queda muy claro. Y esa voz venía de un drenaje. Imagínese de un tubo. Imagínese toda la cantidad de energía y cantidad energética de lo que sucedió. Ahí hay muchos mitos a través para lo que hicieron estos túneles. Mire, le cuento. Escapatoria, tráfico. ¿Qué puede ser? No lo sabemos todavía. Lo que sí sé es que hay muchísima energía ahí anclada. Y déjeme decirle algo. Estos túneles miden aproximadamente, no sé, desde donde estaba mi compañero Christopher, todavía unos 13, 14, 15 kilómetros, hasta Catedral, hasta el centro de Guadalajara. Vaya usted a saber. Son las venas de la ciudad de Guadalajara. Algo increíble. Así es, es impresionante. Tenemos otra evidencia, maestro Octavio. No mames, correle. No mames, no mames. ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Vi algo, güey, vi algo. Qué riesgo, de verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso que se manifestó, maestro Octavio? Híjole, está muy impresionante. Es una advertencia. Eso que se manifestó es una advertencia. Pareciera fuego fatuo, pero imagínese usted estar dentro de este túnel y que ahí hubiera gases tóxicos. Eso es súper peligroso. Por eso estábamos muy nerviosos, porque no llegaron en el cronómetro que les pusimos. Cualquier gas que ande ahí puede tumbarlos inmediatamente y provocar una muerte inmediata. De verdad, qué angustia y qué manifestación tan fuerte. Mire, ¿qué veo yo ahí? Eso es importante. Una advertencia. Una advertencia que tenían que salir en ese momento. No le quiero buscar explicación. Eso es algo que no debes atravesar y no debes de traspasar porque algo malo te va a suceder. También, los que nos dedicamos al fenómeno extranormal, debemos de tener coherencia y saber hasta dónde llegamos. Jamás se va a poner en riesgo a nadie del equipo. Y mire, déjeme decirle algo. Si vio usted la reacción de nuestro compañero Edgar, fue donde su sentido, aunque lo haya visto asustado, algo le estaba advirtiendo que tenían que salir de ahí, que no se podían acercar más. De verdad, qué investigación tan fuerte, qué buena investigación al límite y qué valor de mis compañeros. Mis respetos para Christopher y Edgar. Si nos ponemos en perspectiva, la verdad es que ellos tenían todo en contra. Así es. Porque no eran solo las entidades de bajo astral que se encontraban en el lugar. Tenían también el clima, como lo estaba diciendo el maestro Octavio. No sabemos a qué substancias puedes tomar en ese lugar. Incluso si hay virus, bacterias guardadas en ese sitio, porque son antiquísimos. Y si dejaron ahí cuerpos podrirse en la época de los cristeros, que los usaban como túneles para poder escapar, ¿cuántos de ellos no murieron ahí abajo? Entonces, a nivel energético y a nivel físico, había de verdad muchas cosas en contra. O no sabemos si algunas personas, algún malviviente lo usen para vivir y que se puedan sentir atacados por ellos y en determinado momento los pudiera llegar a atacar. Y aparte la temperatura es muy caliente. Entonces, realmente corrieron un riesgo en todos los aspectos posibles. Sí, de verdad. Es impresionante el trabajo que hicieron mis compañeros. Una vez más, este equipo comprometido a llevarle cada semana la adrenalina con estos trabajos. Gracias a ustedes por seguirnos a donde quiera que vamos, por vernos y apoyarnos. Luisa, gracias por ser y estar. Gracias Sam, gracias Octavio y gracias a usted en su casa por acompañarnos domingo a domingo, por estar reproduciendo los videos una y otra vez, por ser el mejor testigo extranormal, por de verdad dedicarse a ver esos pequeños espacios y por seguirnos acompañando. Síganos a través de todas nuestras redes y no olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Gracias. Maestro Octavio, gracias por ser y estar. Pues al contrario, es un honor para mí a nombre de todos los que trabajamos en este equipo, de la producción, que trabajamos imparables para llevarles todas estas investigaciones, pues decirles que no vamos a parar de hacer este trabajo. Le damos las gracias y le pedimos todo el apoyo. Estas son nuestras redes sociales. Síganos y así estaremos más cerquita de ti. Gracias, maestro Octavio. Yo soy Samantha Arteaga. Nos encontramos en el próximo estreno. Ahora descanse y busque la paz. Si es que puede.